Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Malú. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen a ver un video que hice de aniversario de boda con flores rojas y blancas, ojalá les guste. Este video lo hice porque muchas personas en la tienda me preguntan cómo hacer flores para pastel y aquí está la muestra, ojalá les guste. Gracias por su film. Lo primero que voy a hacer es ponerle los bordes, los bordes van a ir de color rojo. Solo le voy a poner bordes en la parte de abajo porque arriba le voy a poner la decoración de flores. Para las flores voy a necesitar un clavo de aluminio especial para hacer rosas. Para formar la flor voy a poner una pequeña cantidad de crema al centro del clavo. Luego voy a hacer un conito en la parte de arriba de la crema. Eso es para empezar a darle forma a la flor. Para formar la flor voy a ir girando el clavo poco a poco mientras voy haciendo los pétalos de la rosa. Voy a marcar los espacios donde va a ir cada rosa. Así las flores se miran más levantaditas y le da más presentación al pastel. Los pétalos de la rosa van a ir un poquito más altos que el colito que le hice. Mientras voy formando los pétalos de la rosa voy girando el clavo al mismo tiempo. Para que la flor me quede bonita voy haciendo los pétalos grandes y no los voy poniendo muy separados. Los van muy juntitos. Eso es para que le de volumen a la flor y se mire más grande. Música El secreto para hacer una flor grande y bonita está en cómo mover el clavo a la hora de hacer los pétalos de la rosa. Música Son tres capas de pétalos, no voy contando los pétalos, solamente voy agregando dependiendo de qué tamaño quiera que quede la flor. Música Como son tres capas de pétalos, la primera empieza en el primer botón que hice o el primer conito que hice en la parte de arriba. Después la segunda línea va bajando un poquito. Ya después la tercera línea va quedando en la parte de abajo y al final le hago una vuelta a la crema para cerrar la flor. Música Si ustedes en casita quieren hacer un pastel decorado con flores y no tienen el clavo de aluminio especial para flores, entonces pueden usar una copa, solamente la sujetan boca abajo y la parte de abajo es lo que van a usar como clavo para flor. Es lo mismo, lo único que está más grande y les quedan las flores más grandes y más bonitas, más rellenas. Música 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 De igual manera pueden usar los palitos de madera, los que se usan para los elotes, también con eso pueden hacer una flor, también con eso pueden hacer una flor, no tienen que tener la copa, no tienen que tener el clavo de aluminio. Ese palito puede usarse para hacer una flor y les quedan grandes y les quedan muy bonitas. Música Esta flor lleva un tipo de pétalos empalmados. La manera de hacerlos es poner uno sobre el otro de manera que queden entrelazados. Música Música De manera que si ustedes van a festejar un cumpleaños, un bautizo, una boda, una quinceañera, ustedes solitos pueden hacer sus flores de pastel, pueden decorar sus pasteles. Es económico, es fácil y es muy sencillo. Música 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 Después de las tres capas de pétalos le damos una última vuelta, la cual a mi me enseñaron que es como el vestido de la rosa. Música Música Para cortar la flor del clavo voy a usar unas tijeras para deslizar la flor y colocarla en el pastel. Música Se abre la tijera y se pone en la parte de abajo de la rosa. Luego se va deslizando poco a poco la rosa hasta que quede completamente fuera del clavo para poder moverla hacia el pastel. Para poner la flor en el pastel, la tijera se queda entreabierta y al tocar la flor el pastel, cerramos la tijera y la vamos deslizando para sacarla y así la flor se queda pegada al pastel. Música 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 Como todas las rosas llevan sus hojitas verdes, le vamos a poner unas hojitas por aquí y otras por allá para darle más color al pastel. Música Música Ahora voy a hacer unas flores blancas, estas son, estas flores son mucho más sencillas de hacer que las rojas. Primero voy a empezar haciéndole su botón y después voy a aplicar crema alrededor del botón, dándole vuelta al clavo hasta terminar de darle forma a la rosa. Música Ahora le estoy dando el último retoque al pastel poniéndole unas hojitas que van por allí en las rosas y ya el pastel está terminado. Ahora les invito a que si les gustó el video me regalen un me gusta, me regalen un comentario y también los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por su tiempo. Música 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 Música